Hay cuatro números cuánticos. Primero el N, que es el nivel N, L, que es el principal, el secundario M, que es el magnético, y S, que es el spin. N puede valer desde 1 hasta 7. L puede valer de 0 a N-1. N puede valer de menos L, pasando por el 0 hasta más L, y el spin, que es más o menos, más un medio y menos un medio. Entonces, el nivel 1, tú tienes que N vale 1, L vale 0, porque solo puede valer 0, y M solo puede valer 0. Así que solo hay 2, 2 electrones. Este es el nivel 1, S2. Solo puede tener 2 electrones. El nivel 2, L puede valer 0, 1. Cuando vale 0, M vale 0, más o menos, este sería el 2, S2. Pero cuando vale 1, M puede valer menos 1, 0, 1. Con lo cual hay 6 electrones, 3, P6. ¿Vale? ¿Cómo? Sí, 2, 2. El 3, pues L puede valer 0, 1 o 2. Si vale 0, 0, pues este es el nivel 3, S2. El nivel 1 puede valer menos 1, 0, 1, la M, y son 6 electrones, que son 3, P6. Cuando L vale 2, M puede valer menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Y se va a 3 de 10. 3 de 10. Y en el nivel 4, 0, 1, 2 y 3. 0, menos 1, 0, 1. Mira que es rapidito. Este es el 4S2, 4P6, 4D10 y 4F14. Voy a bucaste repasando ahora. ¿Time?